No se ardeñas para ti, con ellas te quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón o el mío, dos gardenias para ti, que te darán todo el calor de un beso. De esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de tu querer, a tu lado.